Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Libertad por la invitación, por la oportunidad que me da para tratar de, no sé si estamos viendo acá la presentación, de tratar de entender, digo, cómo puede llegar a ser estos 60 o algo menos de días que nos quedan de transición política para el cambio de gobierno y además intentar plantearles algunas de las, por lo menos en mi visión, algunos de los desafíos que tiene la estabilización futura de la economía argentina, que a nuestro juicio es una estabilización que tiene características inéditas en términos de estos 40 años de democracia que en diciembre también vamos a estar cumpliendo. Bueno, no sé si tenemos, Manuel, la presentación. Sí, debería estar. Ya pasé. Esperamos que... Bueno, un segundito y ahí estamos. Bueno, empezamos. Ya llegará. A ver, lo primero que me parece importante decir es que obviamente, y siguiendo un poco lo que planteaba Ricardo antes, estamos en términos macro en una situación cercana al caos, claramente. Este es un gobierno que va a dejar una herencia muy compleja en materia de precios, en materia de tipo de cambio, en materia social. Adelantando algunas ideas, desde el punto de vista de la estabilización futura, el pasivo social que va a dejar este gobierno es el peor para estabilizar una macro. Bueno, pensemos que casi la mitad de los argentinos son pobres, que más de la mitad de los menores de 14 años son pobres. Y en ninguna experiencia previa, ni en el austral, ni en la convertibilidad, los niveles de pobreza, de exclusión, de informalidad, que también marcaba Ricardo antes, fueron tan elevados. Para poner un dato, en el plan austral, a mediados del 85, la pobreza rondaba el 10%, a mediados o a comienzos de los 90 estaba en torno al 18%. Hoy vamos a recibir un gobierno con 45% de pobres. Y ese, creo yo, es uno de los grandes desafíos que tiene la economía argentina y la política argentina. La dirigencia toda hacia adelante para justamente plantear un programa de estabilización de precios o de lucha contra la inflación, como quieran llamarlo, que sea creíble, sostenible y de alguna manera de, digamos, un horizonte que permita lentamente estabilizar la macro. Bueno, seguimos con problemas de presentación. A ver, el primer elemento que creo yo hay que tener en cuenta es que el mercado, en este camino al 10 de diciembre, el mercado ya descuenta una devaluación en diciembre. Y de hecho, cuando uno mira, y eso se puede ver muy claramente, una devaluación obviamente del tipo de cambio oficial, eso se puede ver claramente en las cotizaciones o en los contratos a futuro cerrados en el ROFEX, que se han ido de alguna manera, que se han ido de alguna manera, digamos, aumentando de valor a lo largo de estos últimos meses a partir del resultado de las PASO. Y que, por ejemplo, para ponerlo en términos simples, en el mes de septiembre, el valor del tipo de cambio a diciembre estaba en 650 pesos. Hoy ya los contratos están negociando por arriba de los 800 pesos a diciembre, el tipo de cambio. O sea, primero, como primera definición, el mercado descuenta una devaluación para el nuevo gobierno, o cuando arranque el nuevo gobierno. El segundo elemento que me parece importante plantear es el hecho de que estos saltos en los dólares financieros, en los dólares libres y en el dólar blue, por supuesto, tiene, obviamente, un correlato que se relaciona justamente con algunas de las elecciones políticas que se tomaron el 13 de agosto. A ver, que el hecho de que el candidato más votado haya sido el que plantea un cambio absolutamente radical de la organización macroeconómica argentina a partir de diciembre, que es Javier Milei, o sea, cuando Milei plantea vamos a dejar de tener moneda, lo que está diciendo es algo que nunca sucedió en la Argentina y que, todos sabemos, existe en muy pocos países del mundo y no de las características de la Argentina. Eso, obviamente, desde el punto de vista del mercado, es tomado como que hacemos con los pesos que tenemos en nuestro poder. Si eso efectivamente sucede, evidentemente, y las chances electorales de Javier Milei se acrecientan, vamos a seguir sintiendo y viendo turbulencias en las próximas semanas de cara al 22 de octubre y, seguramente, si el resultado electoral confirma lo de las PASO, probablemente también hasta el 10 de diciembre. A mí me parece interesante reflexionar acerca de cuál es el nivel actual del tipo de cambio de los dólares financieros y compararlos con la historia, para también pensar un poco en qué situación está la macro-argentina, porque al final del camino el dólar termina siendo la moneda de referencia histórica. Por eso, digamos, calan de alguna manera hondo propuestas radicalizadas como la dolarización en una parte importante de la sociedad argentina. Claramente la política no ha sabido proteger al peso, proteger la moneda, y lo que ha hecho es, bueno, justamente hacer que el dólar se haya convertido no solo en refugio de valor, sino claramente más, y en muchos mercados, que el dólar se haya convertido en unidad de cuenta y en medio de pago, que son básicamente las definiciones, o las... ¿Allá apareció? Ah, aquí estamos. Bueno. Vamos entonces para atrás, si quieren. Volvemos al tema del ROFEX. Acá estamos. Bueno, gracias. Vamos pasando. Ok. Ah, ok. Vamos a la siguiente. Bueno, lo que les decía del ROFEX es, básicamente, fíjense cómo fueron moviéndose las curvas. Este es el tipo de cambio oficial esperado en diciembre de este año. Fíjense cómo en agosto, antes de las PASO, el último dato antes de las PASO, el 10 de agosto, el tipo de cambio esperado en diciembre era 529, cómo después de las PASO saltó el 7 de diciembre, pasó a 650, y ya hoy está por encima, este es el último dato del de octubre, el 10 de octubre, ayer estuvo en 850. Fíjense cómo el mercado ya está descontando esa devaluación. Siguiente, por favor. Acá lo que vemos es qué pasa en el mundo de los dólares libres o de los dólares financieros o blue. La línea azul es el tipo de cambio oficial, todo está en pesos, todo está en pesos constantes, a pesos de hoy, esto arranca desde abril del año 2018, fíjense, acá tenemos una, digamos, en la época de Macri no había tipo de cambio desdoblado, digamos, o varios mercados del dólar, había dólar único, esta es la devaluación inicial que lleva el tipo de cambio siempre en valores actuales. de alrededor de 350 pesos en abril del 2018 a alrededor de 500 en octubre, la primera devaluación, después viene la segunda devaluación fuerte cuando pierde las PASO el gobierno, sube de 500 cerca de, alrededor de 600, y luego el tipo de cambio, en términos de tipo de cambio real, digamos, muestra claramente una tendencia declinante y este es uno de los problemas que evidentemente el mercado está mirando, que este tipo de cambio va a tener que, digamos, de alguna manera dar un salto para alcanzar estos otros niveles, el dólar blue y el contado con liqui. Fíjense qué cosas, algunas cosas interesantes que era un poco lo que les quería plantear en términos comparativos. Primera cuestión, fíjense, el tipo de cambio actual en torno a los mil pesos, esta es la última cotización al 11, pero bueno, ayer se mantuvo más o menos parecida, fíjense que está por encima del nivel de salida de Martín Guzmán, del cambio de ministro, o sea, en términos reales, el tipo de cambio es superior al que tuvo la salida del primer ministro de Economía de este gobierno, que fue en julio y agosto del año pasado. Y está bastante cerca del récord, está bastante cerca del récord que fue en octubre del 2020, cuando se empezaba a salir de la pandemia y la gran expansión de pesos que se había generado justamente por la emisión para financiar el gasto, más de tres puntos del gasto derivado de la pandemia, el IFE y el ATP, los ATP, fíjense que estamos en esos niveles, prácticamente en esos niveles. Pero si uno además quisiera de alguna manera dar una referencia histórica, lo interesante es algunos episodios traumáticos de la Argentina. Por ejemplo, los picos hiperinflacionarios, yo no llamaría hiperinflaciones, pero los picos hiperinflacionarios del 89, que hubo cinco meses con inflaciones que acumularon en cinco meses del 89, 1.600% de inflación en cinco meses, para que tengamos ideas de magnitud, o en otro de los temas que vale la pena recordar de la historia económica más o menos reciente de la Argentina, o los impactos que tuvo el plan Bónex sobre los precios. El plan Bónex, ustedes recordarán, digo el plan Bónex porque es parte de la discusión que se está dando también en materia económica de lo que puede llegar a venir en la Argentina que viene. En el plan Bónex, en cuatro meses, los precios acumularon 700% de aumento. Digo, ¿qué quiero decir con esto? En esos niveles, el tipo de cambio a hoy estaba en torno a los 1.600 pesos. O sea, estamos 60%, digo, para ponerlo en términos simples, 60% por debajo de un tipo de cambio de crisis. ¿Y por qué me refiero tanto al tipo de cambio de crisis? Porque si bien no estamos todavía tan cerca, la dinámica de estos meses, lo que está empezando a verse en términos sobre todo de un elemento que me parece importante y que lo vamos a ver ahora seguramente, que es este, ¿cómo se están trasladando los saltos en el tipo de cambio a los precios? Es una dinámica que en términos macroeconómicos uno ve que la velocidad está aumentando a pasos realmente agigantados. Acá hay un dato, vamos a empezar de lo más reciente a lo más viejo. Este es un cuadro para que ustedes entiendan, digo, estos son saltos o digamos, saltos del dólar, básicamente, algunos periodos de saltos del dólar. Este fue el último, el famoso 20.9% promedio, 22 el 14 de agosto, pero el promedio de agosto el dato fue de 20.9. Fíjense cuánto se trasladó a los precios mayoristas, el 90%. Para ponerlo en términos claros, 22% devaluó más a el 14 de agosto, el índice mayorista de precios, o sea, los precios de los productores a los distribuidores y minoristas, subió 19 en un solo mes. Eso es un ritmo de devaluación o de traslado a precios, lo que los economistas llamamos pass-through, muy elevado, muy elevado. Fíjense lo que pasaba, por ejemplo, en la otra devaluación, la devaluación de Macri de la crisis del 2018 que veíamos antes, era la mitad, mitad traslado a precios. Acá, estos son los años en donde, digamos, Alberto Fernández no devaluaba, esta fue la primera gran devaluación, no devaluaba el tipo de cambio oficial de manera abrupta, un salto discreto que le llamamos los economistas, pero fíjense que de todos modos, el CCL también, uno de los dólares financieros, impacta, y cada vez más impacta. Fíjense, este es el salto de Guzmán, si mal no recuerdo exactamente, julio de agosto del 22, cuando se va Guzmán y asume masa, el traslado a precios del CCL fue del 60% sobre los precios mayoristas. Y esto, lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo acá, es que esta devaluación que se trasladó un 90% en agosto, también, ustedes recordarán que también hubo un salto en los dólares financieros en agosto, como veíamos también en el gráfico anterior, y esa devaluación se trasladó casi el 60% vinculado al precio del dólar oficial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para qué traigo esto? La dinámica inflacionaria adquirió en los últimos meses una velocidad que preocupa. Si bien todavía no estamos en niveles de hiper, en términos concretos, la verdad que como anécdota yo revisaba algunas cosas de algunos trabajos que ya están amarillos, cuando yo estudiaba que fue en los 80 y terminé justamente en el año 89 y empecé a hacer, digamos, y justamente durante toda mi carrera y después en mis años de posgrado, estudiábamos modelos de alta inflación. Básicamente yo estudié inflación, quizá muchos de los que están acá más jóvenes, los economistas más jóvenes no saben exactamente qué es la alta inflación en la Argentina o en el mundo. Y revisando ese tipo de cosas, uno veía las experiencias de Alemania en el año 23, de Hungría en el año 46, todavía estamos muy lejos de eso. Argentina no pasó por ese tipo de experiencias en donde los salarios llegaron en Alemania a ajustarse diariamente, donde toda la economía estaba indexada y donde el papel moneda era permanentemente resellado justamente porque no terminaba de cumplir con el valor de ser medio de pago. Nadie quería billetes que tuvieran en la cara solamente el mil pesos para poner un mil pesos. Todos los días tenía que el Bundesbank, que comentaba López Murphy antes, pasarse sellando y sellando y ese tipo de cosas hoy no existen. Cambió la tecnología, por supuesto. Pero más allá de eso, todavía no estamos en ese estadio. Ahora bien, cuidado, porque claramente lo que no se ha hecho en todos estos años, largos años, es darle a la inflación el tratamiento que se merece. Y me parece que el problema, o uno de los problemas, es que la discusión de estos días, de estos meses, de esta campaña electoral, de vuelta pone el carro delante del caballo. ¿Por qué? Porque discutimos dolarización, discutimos usar el dólar como moneda, el bimonetarismo, no sé, más se plantea la moneda digital, no sé bien qué significa eso, pero todo eso es el final del camino. El problema monetario es el final del camino. ¿Por qué hay problemas con el peso? Bueno, básicamente porque emitimos más pesos de los que queremos. ¿Y por qué emitimos más pesos de los que queremos? Porque no tenemos equilibrio fiscal, básicamente. Y no hay discusión en la política de eso. No hay discusión. Todos dicen, vamos al equilibrio fiscal. Todos lo dicen. Ahora, explíquennos cómo. Explíquennos cómo. Ese es el meollo. No se está discutiendo eso. Estamos siempre discutiendo cómo hacemos para evitar que no usar pesos. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo eso. Bueno, pero ese no es el problema. Porque si no resolvesse el problema fiscal, el problema que tiene Ecuador, Ecuador dolarizó su moneda, y tiene un problema fiscal, y la inflación en Ecuador es mucho más baja que la Argentina, obviamente, pero sigue teniendo inflación. Y tiene problemas de, entre otras tantas cosas, del riesgo que no tiene el riesgo argentino, Ecuador, pero Ecuador tiene problemas de crisis de deuda con dolarización, porque no resuelve sus problemas fiscales. Entonces, me parece que es interesante, sería interesante, sería interesante que la política empiece a discutir en serio esas cosas. qué vamos a cortar, de qué manera, a quiénes vamos, porque la estabilización depende de eso, no depende del modelo monetario o financiero que se elija, no depende de eso, no nos confundamos. Hay que entender que ya se fracasó en muchos de esos planos, justamente porque discutimos cuestiones que son secundarias. Y uno entiende que no es agradable, desde el punto de vista político o de campaña electoral, decir a quién vamos a recortar, o a quiénes le vamos a aumentar impuestos y a quiénes no. O qué regímenes vamos a recortar y cuáles no. O qué tipo de sectores que hoy no pagan impuestos a las ganancias van a empezar a pagar impuestos a las ganancias o cuáles no. Entonces, por supuesto, nota al pie, si además tenemos un gobierno que te inyecta en forma legal un punto y medio de gasto para el año que viene, en términos legales digo, que eso equivale a la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, por un lado y por otro lado, lo que ya está en tratamiento, que es más importante en términos fiscales o de impacto fiscal, como es el famoso compres sin IVA, al nuevo gobierno le deja una bomba fiscal, una bomba de tiempo fiscal muy clara. ¿Y qué significa eso? Más emisión, más expectativas futuras de devaluación, los más que participan y tenemos el dólar de mil. Digo, ¿no? Es muy... Y después podemos discutir que también, obviamente, digamos, digamos, hay actitudes, Milley diciendo lo que dijo, no ayuda y no, no ayuda. Ahora tampoco le llevo la culpa a Milley de todos los problemas de la macro-argentina. Hagámonos cargo todos, en un sentido amplio del término. Bueno, a ver, ¿a dónde estamos ahora? Aquí. Yo decía, bueno, se discute mucho esto de si estamos cerca de la I, pero no, es parte del título de la pequeña charla que estamos teniendo. Hay un tufillo. Hay quienes dicen que estamos en el año 88. Esto es básicamente la tasa de inflación mensual. La línea o las barras azules son entre enero del 88 y, si mal no recuerdo, diciembre del 90. Ya son tres años enteros de inflación en la Argentina. Fíjense, y la línea roja es la inflación actual, la que tenemos hasta agosto y a la tarde vamos a conocer septiembre, va a estar en torno al 12 también, 11 y medio, supongamos. Todavía estamos por abajo, todavía estamos por abajo del 88, digamos, para decirlo. Fíjense los niveles de inflación que teníamos en julio del 88, 26%, digo. Acá, cuando se va, acá es cuando el Banco Central Machinéa deja de vender, el famoso 6 de febrero del 89, fíjense cómo se espiraliza la tasa de inflación, deja de vender dólares, ¿no? Obviamente. Cuando se va al FOMSIN, de manera adelantada, la inflación de ese mes fue del 197% en un mes. En un mes. Ahora, pero fíjense también que la inflación se espiraliza rápido, porque fíjense que en noviembre, diciembre del 88 teníamos niveles de inflación como los que tenemos hoy, pero fíjense qué pasa después. Y es muy rápido. Algo que hay que aprender también, las hiperinflaciones duran poco, duran poco tiempo ahora. Si esta hiperinflación te agarró con 20% de pobres, 5 meses con tasas del 80, el 90% al mes, y bueno, ¿cómo pasamos ese Rubicón? Difícil, muy difícil. Digo, insisto, el pasivo social es muy grande, es muy complejo. Sobre todo porque al principio, entonces, digo, para terminar, por eso pongo acá, estos son los efectos del plan BONEX, esto fue lo que pasó en la salida del FOMSIN, después la inflación bajó, uno puede ver también qué pasaba antes de la convertibilidad, que fue en abril del... Para nosotros, yo tampoco quería hacer una cosa demasiado larga. En marzo del 91, la inflación, ese único mes fue del 29%, venía de inflaciones más bajas, parecidas a las que hoy tenemos por mes, pero lo interesante ahí, como primera experiencia, es que todos los planes, en los meses anteriores a ponerse en marcha, porque los economistas llamamos un ajuste de precios relativos, básicamente, se empiezan a ajustar los precios centrales de la economía, que están congelados, regulados, frenados, pisados, atrasados, como quieran llamarlo. Básicamente, el dólar, el tipo de cambio, y las tarifas. Si queremos estabilización fiscal, no podemos seguir subsidiando como se está subsidiando ahora, que el gobierno el año pasado, Massa arrancó en su fase inicial fiscalista, llamémoslo así, Massa ahora es un Massa distinto al que empezó, para decirlo en términos también claros. Recuerden, lo primero que dijo Massa fue, vamos a cumplir el compromiso fiscal con el fondo, eso fue lo primero que dijo cuando asume. Y ahora, bueno, es otro Massa, digo, vamos a tener como primera cuestión, el gobierno que venga, si pone en marcha un programa de estabilización, los primeros meses van a ser muy complejos, muy complejos, porque va a tener que ajustar precios. Va a tener que ajustar precios con un elemento adicional, no va a tener dólares, porque los primeros dólares van a empezar a llegar, ojalá que así sea, en abril, mayo del año que viene, que son los dólares de la soja. A partir del invierno que viene, vamos a ahorrarnos entre 4 y 5 mil millones de dólares, por la operación plena del gasoducto Néstor Kirchner, que el año que viene va a dar sus primeros frutos, en términos de menor importación, y uso obviamente y pago de dólares, de gas, justamente porque vamos a poder trasladar el gas producido en Vaca Muerta. Bueno, pero para ese puente, que son 6 meses, como mínimo, hay que trabajar, y hay que empezar a trabajar ahora. Este es un dato importante. O sea, vamos a tener que empezar a estabilizar y hacer cosas sin los dólares necesarios. Y todos sabemos que no se puede estabilizar una economía si no hay dólares. Entonces, ahí hay un dilema central, un dilema central que no solamente tiene el gobierno que viene, sino también que tiene la dirigencia política actual. Porque el problema de la estabilización que viene, empieza hoy, empezó ayer, empezó la semana pasada. Y cuando uno ve las cosas que se están haciendo, se preocupa justamente porque sin dólares, no pueden bajar los precios. Y hay que tomar medidas que van a acelerar el ritmo inflacionario. Vamos a tener un verano caliente, y no solamente en términos climáticos, quiero advertirles. Ese es el problema de fondo que tenemos. No está Ricardo, pero Ricardo decía una cosa que me parece importante, que yo voy a refutar. Ricardo decía que vamos a tener que tener un tipo de cambio real alto. Y es verdad. Vamos a tener que tener un tipo de cambio real alto. Porque va a haber que pagar deudas, porque eso es lo que hace que se generen saldos exportables. Eso es cierto. Ahora, los países que estabilizan, ¿qué quiero decir? Que bajan la inflación en serio, aprecian el tipo de cambio. Y pensemos que hoy tenemos salarios que, medidos en dólares, son los salarios más bajos de la historia argentina, de los más bajos de la serie argentina histórica. Podemos seguir para atrás y nos podemos ir hasta los 70 y a los 60, y estamos muy abajo de esos proveedos. El pasivo social. ¿Vamos a seguir bajando el salario? O sea, el tipo de cambio real alto es salario bajo. Para estabilizar, uno tiene que aumentar los salarios en dólares. No hay manera. Las experiencias de estabilización de precios internacionales muestran que si no aumentan los salarios en dólares, no se puede estabilizar. Otro dilema. ¿Cómo vamos a generar incentivos para captar dólares, para desarrollar sectores que necesariamente van a tener que ser los dólares futuros que fortalezcan, como decía también López Murphy, las reservas, algo absolutamente central, con los salarios más bajos y más bajos aún a partir de diciembre de este año. Un dato. Por supuesto que para estabilizar necesitamos una posición fiscal sólida y una posición externa sólida. Pero para llegar a ese punto final, hay que tomar medidas que muchas veces hacen que esos caminos que uno se fija se empiezan a modificar. Entonces podemos terminar en cualquier lado. No en el norte al que queremos llegar. Yo comparé algunos momentos históricos. Los dos primeros son el austral y la convertibilidad. Estos son los primeros, la inflación en el primer año de cada programa, el austral. Fíjense que el austral, que fue un plan de estabilización exitoso en el corto plazo, cuando se implanta el austral, la inflación ese mes había sido 30%, pero los meses previos estaba entre el 20 y el 25, todos los meses. Era una hiper. Se estaba gestando una hiper, claramente. Pero aún así la inflación en el primer año del austral fue 51%, con tipo de cambio fijo. O sea, se cayó la competitividad de un 51%. En la convertibilidad también, con tipo de cambio fijo, la convertibilidad del primer año tuvo alta inflación. Bueno, los otros no fueron planes de estabilización, pero fíjense, esto es masa hasta, en realidad, hasta agosto. Acabo, falta el dato de septiembre. Fíjense que, masa que venía supuestamente a ordenar, fue el peor de todos, en un sentido. Si bien no puso en marcha una estabilización, porque estamos en un gobierno que recordemos, que tiene un presidente que en algún momento, hace unos años, dijo que no creía en los planes económicos. Bueno, esto es parte del problema. Cuando la cabeza del gobierno no cree que hay que tener un plan, que hay que tener un programa consistente, creíble, ordenado, que tenga reglas, metas, y objetivos bien definidos, y las cosas terminan. Terminan como terminan. El otro tema que me parece importante, la próxima, por favor. marcar es, de los planes de estabilización, es lo que decíamos antes, acumular reservas, fíjense, estos planes, el austral y la convertibilidad, acumular reservas, esta es la variación de reservas, de arranque, y la última, digamos, a los 12 meses, 24% y 78% de la convertibilidad, la Argentina cambió en la convertibilidad, cambió el modelo, se insertó de otra manera al mundo, y eso generó un enorme ingreso de capitales, fortaleciendo las reservas, y fíjense lo que pasa hoy, Massa desde que asumió, las reservas cayeron 40%, que ya venían mal. Es cierto, tenés sequía, es verdad, tuvo sequía, tuvimos sequía, claramente, o sea, eso es un mal imponderable. Ahora, esto también tiene que ver, con un mal manejo, preventivo, previo, que no tomó en cuenta, que las contingencias pueden suceder, que puede no llover, y efectivamente, y si te llueve, si no te llueve, en el único sector que provee dólares netos, en la economía argentina, que es el complejo sojero, no hay otro sector en la economía argentina, que provea dólares, o sea, más dólares de los que saca. Todo el resto de la economía, toda la industria, todos los que sacamos más dólares al banco central, de los que ponemos. Eso también es punto central. Es una economía que no tiene capacidad de generar dólares. Entonces, si no generamos las condiciones para que haya más sectores que generen dólares, vamos a estar permanentemente en este loop, y en este día de la marmota, que decía Giovanni antes. Y esto me parece que es uno de los temas también claves. Y acá también, obviamente, el resultado fiscal. Fíjense, el Austral tuvo déficit fiscal, mucho menor del que había arrancado, pero tuvo déficit fiscal, la convertibilidad en el primer año no. Y fíjense hoy, fíjense hoy. Todos estos son elementos que nos hacen pensar que la estabilización que viene es muy difícil. Y yo le ponía en el título, y ya con esto vamos cerrando, que es una estabilización que tiene características inéditas. Hablábamos del pasivo social, único con las comparaciones anteriores. Y hay elementos adicionales vinculados, que tienen que ver con la tecnología. Cuando se hacían planes de estabilización en el pasado, en los 80 y en los 90, no había dinero digital, no había billeteras digitales, no había dinero remunerado en cuentas corrientes, no había. Entonces era más fácil, en términos de política monetaria, castigar al que tenía pesos, hacer que cayeran los que se llaman los economistas los saldos monetarios reales. Hoy es muy difícil eso. Hoy hay una parte que ya está indexada a una tasa menor a la tasa de mercado, pero hay una complejidad por ese lado. Por otro lado, y eso está creciendo cada vez más, por otro lado, por otro lado, existe también una mayor velocidad de respuesta de los contratos a la inflación alta. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy nosotros tenemos mediciones, si queremos, diarias de la inflación. Existe lo que se llama datos de alta frecuencia, con web scrapping y cuestiones tecnológicas que nos permiten seguir la inflación casi diariamente. ¿Eso qué hace? Que los que negocian salarios, también lo saben, los tienen, y la posibilidad de negociar paritarias, de negociar contratos de todo tipo, pero los salarios son el principal costo, si se quiere, de la economía, se hace más rápido. Entonces los contratos se acortan cada vez más. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy el 75%, 75% de los convenios más importantes tienen ajustes mensuales de salario. Incluyen, no negociaciones mensuales, sino que incluyen en las negociaciones semestrales y cada vez más trimestrales, ajustes mes a mes. Y ese me parece que es también otro limitante para poder estabilizar. mi reflexión final, vamos a tener 58, 57 días de acá al cambio de gobierno que van a ser complejos, que van a ser turbulentos, vamos a tener una y quizá dos elecciones en el medio. El 23 de octubre veremos cómo se comportan los mercados, faltan apenas seis ruedas o algo parecido a eso. Mi recomendación personal es cúranse todo lo que puedan, traten de no estar a la intemperie, traten de sacar la mayor cantidad de pesos que tengan del mercado y de la calle y esperemos de vuelta, esperemos que la política, la política toda, no solamente la dirigencia, obviamente la dirigencia política es la primera que tiene que dar la señal, entiendan que hay que empezar a discutir las cosas estas que decíamos que no se están discutiendo, porque Argentina tiene una enorme oportunidad, yo coincido con López Murphy, pero para construir esa oportunidad hay que trabajar y va a haber que trabajar durante meses de manera muy dura, muy compleja, con enormes restricciones y sin capacidad para poder sostener sectores que hoy están siendo ya castigados, entonces va a ser difícil y por eso creo yo que la necesidad de consenso, la necesidad de acuerdos, la necesidad de pactos mínimos de no agresión y de supervivencia tienen que empezar no hoy, sino ayer o la semana pasada. Bueno, espero haya sido útil la charla y les agradezco nuevamente. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos